Vamos a empezar poniendo la mantequilla con la sal Esto es para ayudarle poquito a la batidora Entre más frío esté mejor Y le vamos a poner el azúcar Es una taza de azúcar Lo vamos a poner a batir La estamos batiendo El azúcar y la mantequilla Cuando ya se incorpore bien Le vamos a poner la batidora Y la pizca de sal con la harina Vamos a agregar la pizca de sal Con un poquito Con la harina Y le vamos a poner Tu vainilla Le vamos a poner la harina Poquito a poco Vamos a poner la harina Y raro Yo Y ya quedando mi masa para las galletas, ahorita la vamos a revisar como quedo, y eran tres tazas y media de harina, una de azúcar, tres barritas de mantequilla, no era una, eran tres barritas, muy confundis, y un chorrito de vainilla y una pizca de sal. Vamos a revisar la masa. Yo creo que quedo. Ahorita la vas a poner aquí para extenderla. Así va quedando mi masa, la estoy sacando del bowl, y vamos a mirar. Aquí quedo lista. Tiene una muy bonita consistencia. Miren. Quiero que la vean. Quedo muy bonita, muy suavecita. Ahora las voy a extender. Miren. No hay mentiras, no hay engaños. Tres tazas y media de harina, tres barritas de mantequilla, vainilla al gusto, pizca de sal, una taza de azúcar. Es todo lo que lleva. Ok, ya no la voy a amasar más, porque esta no se amasa mucho. Ahora solo la voy a extender. Falta un poquito. Creo que mi rodillo está chiquito. No muy gruesas, ni muy delgaditas. Aquí se despegó. Vamos a hacer unas campanitas. Miren. Cuando ya las tenga cocidas, que ya están listas, les voy a mostrar cómo quedaron. Me compré estos moldecitos en el, en la tienda de un dólar. Y miren, quedan muy bien. Ok. Pues así lo vamos a seguir cortando. Miren, así me van quedando mis galletas. Acá sigo cortando las, acá sigo cortando las, de diferente diseño, ya no me caben en mi charola. Y cuando ya las tenga cociditas, se las voy a mostrar para que vean cómo me quedaron. Bueno, pues nada más para mostrarles que así quedaron mis galletas. Miren, se me quebró una. Mira, me estoy comiendo una. Quedan muy ricas. Cuando ya se me enfríen bien, les voy a poner el dibujo del glaseado. Y les voy a mostrar. Gracias por ver mi video. Miren. Deliciosos para Navidad.